¡Leyenda Z! ¡El evento de Cogueta! Así es, ahora sí que vamos a darles un poquito de saber de qué va este evento, qué estrellas van y qué equipos lo pueden pasar, básicamente lo pueden pasar con cualquier categoría, pero vamos a ver qué pasa. Realmente lo que nos conviene de hecho llevar, y aquí te lo dicen, conviene llevarte a los Broly's, al Broly Agility, al Broly físico, igual de Movie Bosses, te puedes llevar también a Paragus con Broly. Y ya, esas serán como las mejores opciones que tienen, también está el Free-to-Play, el Broly Intel Free-to-Play, si se lo quieren llevar también, si no tienen a los otros. Son buenos porque van a hacer daño, un poquito más de daño, y van a aguantar mejor los madrazos contra este Gobeta. Ok, pues nada mal, digo, yo me voy a llevar Kamehameha, porque me voy a dar la segura siempre, de stackear defensa. Yo me voy a llevar Pure Saiyans, justamente, para que entren estos dos Broly's y podamos ver un poquito cómo pegan más cabrón. Voy entrando al stage, yo me imagino que ya estás como en el nivel 3, ¿verdad? Ya en el primer nivel acabando, sí, 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 eso es muy correcto, Fred. Este, y pues sí, ahora sí que, ay no, espera, la animación de Gohan LR, toda lenta en mi celular, porque está bien chido mi celular. Pero, este, ahora sí que, pues oye, ¿qué, qué, relativamente buen aniversario nos tocó? A ver, cuéntanos, Frank, ¿qué te salió en todo? Así como Overall. Este, pues de lo que ya hemos visto, me salió el Trunks Tech, ¿no? Que no tenía. Me salió Samas cuatro veces, entonces mi Samas ya tiene tres caminos, ¿verdad? Gracias. Me salió el Gogeta LR, justamente, y luego veremos el Showcase, y pues de los, o sea, como de las cartas nuevas serían eso, me salió otro Gohan LR, me salió este Vegito y Gogeta físico Intel, los anteriores, y ya se le pudo abrir más caminos. Y ya, eso creo que, o sea, sería como lo principal, me salió en el de doscientas piedras, me salió justo el Goku, el Goku Intel, Super Saiyan Dios LR, y si no mal recuerdo, por ahí en unos tickets y demás, me salió un Trunks LR que no tenía, lo cual es que es muy chingón, ¿te llaman? Sí, me llaman, eh, que se para la grabación, eh, pero, a ver, vuelvo a reanudar. Y aquí, el primer stage, el primer Gogeta es Strength, eso es importante. Entonces, pues bueno, el segundo, el segundo Gogeta es, ahorita vemos, acabando esta animación, es Intel. Ah, entonces, también creo que está bastante, no complicado esto. Ajá. Ok, pero, pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 nada, 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 nada más este, me están tiros por la llamada y por todo ese desmadre. Ajá. ¿Se llamaron del banco? No, no, no. No. No, del banco de mi amor. O sea, Andrea. Pero. Ay, ya. Mua. Pero, eh, oye, pues bastante bien te fue, pues sacaste casi todo, ¿no? Sacaste un Gohan. Pinche vejito, güey, pinche vejito. Te odio por eso. No, pues. Me faltó el pinche, me falta el pinche Cell, güey. Y estoy a 12, 12 monedas rojas de poder comprarlo, güey. Güey, pues, pues ya sabes, güey. No, yo, yo en mi caso, mira, me fue, no voy a decir que mal, pero no me fue como uno esperaría en un aniversario, ¿no? Bueno, mínimo en este canal. Eh, ¿qué me salió? Me salió, me salió, me salió el vejito. Me salió Troxy. El siguiente Gogeta es Agility, por cierto. Ok. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ah, sí, buenísimo. Ya vas en el último stage, ¿verdad? No, me faltó otro. Ah, no. Sí, no, no. Me estoy confundiendo porque yo voy en el string. Eh, me salió vejito. Me salió, me salieron cinco copias de Goku y Vegeta, intelecto LR. O sea, le puedo hacer el Rainbow y me sobró una para hacer el, el SR. Uh-huh. Eh, ¿qué más? Me salió, me salió Bu Han, digo Bu, de Transformation Boost dos veces. Me salió Broly tres veces. Me salió Trunks una vez, me salió Zamasu una vez. Eh, en el de tickets me salió Keri Karifra. Y, ¿qué más me salió? Keri Karifra estuvo súper chido, güey. Sí, la, la, la neta sí. Fíjate que no lo he usado, o sea, como, como ya formalmente así de, güey, voy a hacer un equipo para, para, para ver cómo chingados funciona esta madre. Pero, o sea, la neta es una súper carta. Eso, eso sí lo tengo súper. Siento eso. Bueno, yo sí ya acabé mi stage porque acuérdate que hice el, el, el Super 2 en vez del, ah, no, el, el Seahard en vez del Super 2. Es correcto. Yo no lo había hecho, entonces ya, como se dieron cuenta, me dieron mi, 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 mi piedrita que no tenía, tengo 118 piedras ya, y muy dudoso de qué voy a hacer con respecto a ellas. Pero, el último stage justamente ya del, 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 del Super 2 es, eh, Gogeta, Super Seahard, sí, Gogeta, Super Seahard, yo Super Seahard, y en Strength. Es Strength, así es. Y, bueno, yo justo voy acabando también. A ver qué, qué más, yo estoy en 7 piedras, ¿no? Porque, pues ya, ya, yo ya acabé mis summons, ya definitivamente, no saqué, compré al Gohan, al Gohan, quería yo que una copia más de Gohan, pero no se hizo, entonces nomás tiene un caminito. 12, 12 monedas, 12 monedas, o sea, si me aviento dos multi-summons, podría comprar ese CLLR que no tengo, güey. O, podrías, sí, 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 o podrías ahorrar para sacar a Vegito, de cuando salga de Gohan. ¿Y crees que salga ahí? ¿Crees que salga en la tienda? Sí, cuando salga el Tanavanta de, 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 Goku, Super Seahard, Dios, Super Seahard y Vegeta Evolution, ahí sale en, en la tienda, porque en X-Mondes. Ah, no, entonces me voy a esperar. Ah, bueno. Ah, sí. De ser la Vegito, pues, Vegito, ¿verdad? Por mucho. Pero bueno, muchachos, ahora sí que, perdón por este video tan caótico de grabaciones que se corta y no. No, 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 pero piden perdón a mí, güey, el que tiene que editar soy yo, papá. Bueno, papá, perdón, yo te digo perdón a ti. No mames, güey. Pero ahora sí que una disculpa, ya le pondré en no molestarlas y... en tu ocasión. Pero, eh, esperemos que les haya gustado este video, muchachos. No, 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 este video todavía no se acaba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. El video que todavía no se acaba. No se acaba. El stage, el stage de Gogeta, te da, te da, las medallas necesarias para hacerle Extreme Sea Awakened, hacerle Dokkan Awakened y posteriormente Super Dokkan Awakened para el LR. Ajá. Y también para el Bardock, para el nuevo Bardock. Para el Bardock necesitas 35, para el Gogeta LR necesitas 70. Y 7. No, 70. Ah, son 70 y 35. 35 y 35. Sí, sí, sí. Este, y la verdad es una super carta, la verdad. Si la sacaron, qué bueno, qué bueno por ustedes. Yo no la saqué porque no me interesaba sacarla ahorita. Yo solo quería el villito. Y salió. Y salió a punta de chingados, pero salió. Este, pero pues a ver qué nos depara. Ahora sí, si quieres terminar el video, puedes terminarlo. Ah, ahora sí, ok. Ah, ahora sí. Ay, no, no. Este, jajaja. Esperamos que les haya gustado, muchachos. Si les gustó este video, por favor, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Díganos ustedes qué tal les pareció este evento. Este, voy a dar un zapo, Alejandro. A distancia, porque está acabado en el pedo. Claro. Sí, sí, te comenten, compartan, suscríbanse, por favor, muchachos. Sigan Dócanendo. Y como siempre. ¡Ahorre piedras! Adiós. Bye. Adiós. ¡Gracias!